¿Reconocen ustedes haber encontrado en la esposa que tienen frente a ustedes a la mujer de sus sueños? ¿Reconocen que vuestra vida ha sido feliz hasta aquí a pesar de las luchas y dificultades? Ustedes dan gracias a Dios por esta hermosa dama que está frente a ustedes. Y vuelven esta vez a reiterar sus votos de fidelidad, prometen delante de Dios, delante de nuestros hermanos, que la seguirán amando, que la cuidarán, que la protegerán en la prosperidad o en la adversidad, en la salud o en la enfermedad. Y ustedes quieren volver a renovar su voto de fidelidad, que serán fieles hasta el último día de sus vidas, hasta cuando les dé el último suspiro. ¿Así lo prometen? Amén. Queridas hermanas, ¿Reconocen ustedes a este hombre que tienen delante de ustedes como el hombre de sus sueños? ¿Reconocen que a pesar de todas las cosas, de sus defectos, él es el hombre al cual ustedes aman? Y prometen delante de Dios, serle fieles nuevamente, en la salud, en la adversidad. Y guardarse solamente para ellos, hasta el día cuando el Señor así lo disponga. ¿Así lo prometen delante de Dios? Amén. Puesto que ustedes han formulado esta renovación de votos delante de Dios, como ministro del Evangelio, vamos a pedir que Dios bendiga esta renovación de vuestros votos en esta tarde. vamos a orar, vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros allí tomados de la mano y vamos a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte el privilegio de ser hijos tuyos. Gracias Señor, porque tú has provisto de una compañera, de un compañero, para que en nuestro peregrinar podamos nosotros seguir siendo fieles el uno al otro y seguir sirviéndote. Estos hijos tuyos han hecho una renovación de sus votos, conforme a la sinceridad de sus propósitos, y del corazón de ellos te pedimos que tú los bendigas, que bendigas sus hogares, que el pan de cada día no falte en sus hogares, que les des vida y salud, y que Cristo pueda reinar supremo en el corazón y en el hogar de ellos. Bendice a sus seres amados, a sus hijos, sosténlos también, y dadles la sabiduría para que ellos puedan seguir sosteniendo los principios de tu palabra en cada uno de sus hogares. Por los méritos de Jesús oramos. Amén. ¡Ja, ja! A ver. Está bien. Aminé que de nuestra amistad nacieras de amor, pero así son las cosas del corazón, cuando en ella no es lo esperas, te atrapa el amor. Aminé cuando lejos estuve de aquí, mi mente recordaba los momentos junto a ti, tu mirada y tu sonrisa, y todo el amor que tenías por mí. Aminé, luego la voz del cielo escuché, diciendo no temas como ustedes estaré, y así Dios demostró a mi corazón que su voluntad era estar junto a ti. Aminé, nunca imaginé que de nuestra amistad nacieras de amor, pero así son las cosas del corazón, que de nuestra amistad nacieras de amor. Aminé, nunca imaginé que de nuestra amistad nacieras de amor. Aminé, nunca imaginé que de nuestra amistad nacieras de amor. Aminé, nunca imaginé que de nuestra amistad nacieras de amor. Aminé, nunca imaginé que de nuestra amistad nacieras de amor. una de las cosas importantes del matrimonio también es la finalidad una de las cosas muy importantes este es el momento de las ofrendas donde agradecemos a Dios porque Él es nuestro creador y es el dueño de todo